Gracias. ¡Urra! ¡Urra! ¡Squilo! ¡Squilo! Gracias. 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 Go, go, go. ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Arriba, puga, arriba! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 Arriba. Arriba. ¡Vamos! ¡Tami, Adri! Arriba. 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 ¡Fuega! 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 ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Viva! ¡Dale! Piego el cuello Como lo встречé tanto ¡Dale, dale, dale! Marcos, 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 dale. No, shit, dale, profundo. What the fuck? Dale, dale, es Kronon de Patea, Gordo. Gordo, es Kronon de Patea, dale. Gordo, es Kronon de Patea, Gordo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!